Este día 22 de enero recordamos el nacimiento y la trayectoria de Piper Lowry. Nacida como Rosetta Jacobs, nació en Detroit, Michigan, el 22 de enero de 1932. Piper Lowry es una actriz estadounidense. Su padre era un inmigrante polaco que se dedicaba a la venta de muebles. Su madre era norteamericana de origen ruso. Cuando tuvo seis años, la familia se trasladó a Los Ángeles. Cuando Lowry había cumplido 17 años, los estudios Universal se fijaron en ella y firmaron un contrato. Con tal motivo, adoptó Piper Lowry como nombre artístico. En 1950 fue seleccionada para su primera película, Luisa, en la que coincidió con Ronald Reagan, con el que estableció una buena amistad. Poco después actuó en su segunda película, esta vez con Tony Curtis, actor con el que haría más adelante varias películas más. Lowry hizo seguidamente otros filmes para la Universal. Actuó en programas de televisión en directo. En el año de 1957 recibió una oferta interesante para una película, lo que la llevó nuevamente al cine. Su verdadera oportunidad surgió en 1961, cuando interpretó a la amiga inválida de Paul Newman en el clásico The Hostler. Piper Lowry fue nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. En esa época, Lowry se casó y cuando no recibía ofertas interesantes, se retiraba a su casa en Woodstock, cerca de Nueva York, donde se dedicaba a las tareas domésticas y a su hija. En 1976, Lowry aceptó un papel en la película Carrie, protagonizada por C.C. Spacek. Ella encarnó a la madre religiosa y excéntrica de una joven tímida y con problemas psíquicos. Por su interpretación, obtuvo una segunda nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Su tercera nominación la consiguió en el año de 1986 por su papel de madre de la joven sordomuda en Hijos de un Dios Menor. El mismo año ganó un Emmy por su interpretación en la película de televisión Promise con James Gardner. En el año de 1990, en España, en 1991, interpretó a la malvada Katherine Martell en Trick Picks. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz estadounidense Piper Lowry, nacida como Rosetta Jacobs, recordando este día 22 de enero, la fecha de su nacimiento.